Joropo La ironía me roba en la dicha y calma Que este dolor en el pecho al que me carga desecha me hizo perder la esperanza Caballo toma el camino, cruza lejanías y pampas Trocha y trocha amigo mío, que tu paso es la distancia Que allá se mira a lo lejos se juntan sabana y cielo donde con amor se abrazan Más allá del horizonte del agua atrás de aquel monte voy a encontrar la esperanza Señor que está en el cielo es para ti mi plegaria Que esta luna que hoy me alumbra se oculte cuando el sol salga No me dejes andar a oscura que esta vida es insegura y esconde traición y trampas Siempre alumbra mi camino y endereza mi destino al amor y a la abundancia Apura el paso caballo que lo espera su potranca A mi me espera ese amor que reconforta mi alma Es un corazón criollito humilde y sabanerito orgulloso de su raza Entre abrazos y matices prometimos ser felices hasta que mi Dios le plazca Entre aciertos y desaciertos Así la vida nos pasa intentando ser felices Abrazando una esperanza Que nos dé para la vida entrebajada y tu vida con tesón y con constancia Por un destino mejor en procura de un amor que nos devuelva la calma A esos amores bonitos que se han metido en mi alma Que a la vera del camino dejaron una enseñanza Que me hacen vivir emociones que yo plazo en mis canciones Corazones muchas gracias Lo llevo en mis oraciones solo espero que perdonen a esta criolla que les canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!